Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Antes de comenzar con el video, quiero pedirles una disculpa por la inactividad que he tenido en este canal, pero no se preocupen, ya empezaré a retomar nuevamente estos videos. Y bueno, regresamos con un nuevo rumor sobre un fichaje. No es sorpresa que Club Santos se ha reforzado un poco para este nuevo torneo, con jugadores como Duván Vergara o Pedro Aquino, aunque también se rumoreaba un supuesto regreso del Cali Esquerdoz. Y esto fue tomando mucha fuerza, pero lamentablemente con los fichajes caídos de Mudo Aguirre y Doriapal Cruz Azul, quedó totalmente descartado. Pero bueno, ese sería el tema para otro video. En esta ocasión se rumorea el fichaje de Gastón Hernández, argentino de 25 años que juega como defensa. Por ahora solo se maneja el interés de Santos Laguna en él, ya que el representante del jugador lo ha hecho saber, pero no hay ninguna oferta de por medio. Por lo que por el momento solamente sería un simple rumor, aún no se puede afirmar ni descartar nada. Pero bueno, me he dado la tarea de investigar cómo se desempeña este jugador en la cancha. Aunque no hay mucho material de sus jugadas, encontré una que otra jugada para que se den una idea de cómo jugaría si es que lo llegara a fichar el Santos. Sin más que decir, así es como juega Gastón Hernández. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!